Saludamos querido Francis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gustazo tenerte aquí en la radio. Me gusta a mí. Y bueno, agradecerte ese compromiso generoso donde has puesto toda tu calidad como profesional para registrar en esa síntesis de un pequeño corto, pero lo que fue para nosotros entendemos en un momento fundacional de poder instituir esta ceremonia a la madre tierra aquí en Ushuaia, ¿no? Me gustó mucho el evento, la verdad, un evento muy acogedor, una cosa distinta para grabar. Vine de España, grabé un montón de cosas y esto es una cosa muy autóctono, muy nuestro. Está muy bueno. Qué bueno, sí. Destacar que el contacto vino por Omar y Francis tempranito mientras estábamos haciendo los apretos, la mesa, comando ya. Sí, antes que todos. Sí, antes que todos. Estaba ahí, sacó su cámara, su equipo y estuvo buenísimo, ¿no? Y esto, el vecino que por ahí no haya visto el video, ¿dónde lo puede ver? ¿Cómo puede contactarse, bajarlo también? Porque la idea es que si quiere en algún momento tener contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer? Una página de YouTube, llamado WeoxTV, youtube.com barra WeoxTV y pueden buscar directamente resultados recientes de YouTube, Weox, W, H y Latina, O, X. W, H y Latina, O, X, TV. Y ahí van a poder ver el video y todo el trabajo. Todos tus trabajos, ¿no? Hay como 600 videos. Uf, así que no me van a tener para aburrir. Yo pensaba, cuando decía Omar que quería hacer ese compilado todo el trabajo biovisual de registro, ¿no? De las raíces, las actividades culturales. Pensaba en Pablo Mardones que había hecho un trabajo, para una organización que duraba 7 horas, pero esa comunidad estaba dispuesta a ver las 7 horas de filmación y si registran todo eso, van a ser días de filmación, ¿verdad? Pero, bueno, contanos cómo es tu recorrida en el campo audiovisual. Sí, yo empecé, empecé más o menos en el 2012, viendo canales argentinos, y viendo todo detrás de escenas, Yomar, por ejemplo. Y me empezaron a gustar las cámaras. Me compré mi primer iPhone, que tenía cámara, y empecé a grabar un helicóptero que bajaba en Toledo, en España. Y eso fue mi inicio. Y después empecé a conseguir equipo, material, me fui perfeccionando, leyendo tutoriales y todo. Y pude meterme en el ambiente, y es una cosa que me gusta mucho y le pongo toda la pasión. Qué bueno. Y aquellos vecinos que te quieran contactar telefónicamente, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden hacerlo al número 11, que es de Buenos Aires, que es el número número 1153168579. Ajá. Repetilo, por favor. 1153168579. ¿Y qué tipo de trabajo hacer para que la audiencia pueda, si bien esto que es hecho, tiene una calidad profesional de excelencia, pero para los vecinos que... Eso te iba a decir, Daniel, antes que él lo diga. Yo lo contacto a él. Una que es pariente de un compañero, ¿no? Un compañero que es mecánico de aviones. Suegro Marcelo, que sube a un grupo que tenemos en común, sube una grabación de Ushuaia, pero desde otro ángulo, ¿no? Ajá. O sea, cómo es Ushuaia, pero el ruido de los transeúntes, los autos, la nieve, salir, entrar rápido al auto, un montón de cosas muy particulares que yo dije, ¿y ese video dónde salió? Le pregunté a Marcelo, le digo, escuchame una cosa, ese video que acabas de subir, ¿de quién es? No, mi cese es de mi yerno, Francis, que recién, o sea, hace un poquito de tiempo está por acá. Sí, llegué al 15 de junio. Bueno, o sea, muy reciente. Entonces le digo, ¿sabés qué? Me interesa porque tiene una... O sea, tiene una forma, una particularidad de hacer los videos. Le digo que a nosotros, a mí, en este caso, me está haciendo falta, le digo, porque... Y ahí surgió todo, y yo digo, a ver qué... El compañero lo voy a tratar de conocer, y ahí nos contactábamos, subió a la montaña, no tuvo ningún problema, subió a la montaña, vio un par de cosas y me dijo, bueno, acá hay que hacer esto, ¿viste? Yo le digo, tal cual, ¿viste? O sea, estás hablando el mismo idioma, entonces ahí empezó toda la conexión. Y la verdad que no queremos que... O sea, queremos que realmente... Sí, no, que se pueda sumar a estas actividades, estas actividades sociales, culturales, aparte, para nosotros es valiosísimo. ¿Te queda registro eso? Queda un registro, van a pasar los años, y bueno, si uno puede ver ahí, ¿no? Aunque sean 5 o 10 minutos, así... Encima lo bajás y lo tenés para siempre. Y lo tenés para siempre, así que es agradecidísimo. Ahí estamos ya llegando al final, final, y repaso, gracias Francis, un gustazo que nos estés acompañando, y que estés también magistrando este programa.